Jorge Rodríguez de Cózar ha dejado de ser este lunes el secretario técnico del Córdoba Club de Fútbol. Así lo ha anunciado el club en su página web en un breve comunicado, donde informa que se ha alcanzado un acuerdo amistoso con el Marbellí. Desde la entidad argumentan que se le ha ofrecido la posibilidad de continuar, pero el malagueño ha declinado seguir en Córdoba por lealtad a Alfonso Serrano, que salió la pasada semana. El Córdoba Club de Fútbol le ha agradecido a Jorge Rodríguez de Cózar su predisposición a alcanzar un acuerdo, su esfuerzo y su trabajo en su etapa blanquiverde. Además del mayor de los éxitos en su futuro profesional y personal, en los próximos días el club dará a conocer cómo queda estructurada la parcela deportiva, donde Miguel Valenzuela y Juan Gómez Juanito tendrán casi todo el protagonismo.